Salvador Novo, autor fundamental en la literatura mexicana e hispanoamericana. Nació el 30 de julio de 1904 en la Ciudad de México. Cultivó todos los campos de la literatura, fue poeta, dramaturgo, ensayista, crítico cultural, cronista, traductor, autobiógrafo y director teatral. Sus primeros años los pasó en Chihuahua y Torreón, luego regresó a la capital del país para estudiar Derecho e Italiano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros idiomas que dominó son el francés y el inglés, lengua en la que llegó a escribir algunas obras. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, lo recuerda como una de las figuras importantes de la cultura en el país, pues cultivó prácticamente todos los campos de la literatura. Se desempeñó como poeta, dramaturgo, ensayista, crítico cultural, cronista, traductor, autobiógrafo, director teatral, publicista y funcionario público del área cultural. Su obra es amplia y diversa, difícil de encasillar en un género o estilo. Con títulos como 20 poemas, Nueva Grandeza Mexicana, Nuevo Amor, La Estatua de Sal, En Defensa de lo Usado, Return Ticket, se encuentran libros fundamentales en el panorama de la literatura mexicana e hispanoamericana. Fue crítico literario y de teatro y como dramaturgo escribió obras fundamentales como La señorita Remington, 1924, una adaptación de Don Quijote de la Mancha, 1947, y una versión de La tragedia de Sófocles, Eripo Rey, bajo el título Yocasta Ocasi, 1961, La culta dama, 1951, y el texto Actuación y Dirección Teatral, publicado en 1959. Su versátil actividad lo llevó a escribir numerosos guiones para cine. En 1947 fue nombrado por Carlos Chávez jefe del Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Luego abrió el Teatro de la Capilla, 1953, y dirigió más tarde la Escuela de Arte Dramático de Limbal. En 1952 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, a la cual ingresó con un discurso titulado Las Aves en la Poesía Castellana, convertido luego en libro. En 1965 se le nombró cronista de la Ciudad de México y en 1967 recibió el Premio Nacional de Literatura, en reconocimiento a su creación literaria y a su contribución teórica a los más variados aspectos de las letras mexicanas. Salvador Novo, muere el 13 de enero de 1974.